Las series de las plataformas de contenidos han sido nuestra salvación durante este tiempo, aunque hay algunas que ya venían siendo éxitos desde meses antes. Élite es una de ellas, una ficción que ha hecho que sus protagonistas hayan pasado a ser ídolos de seguidores en sus redes sociales. Jaime Lorente y María Pedraza han formado, además, pareja sentimental en la vida real, aunque ahora ciertos rumores apuntan que hay crisis entre ellos. ¿Qué hay de cierto en eso? Aquí en Fans Yede te enterarás. María Pedraza y Jaime Lorente se conocieron en el set de rodaje de la famosa serie de Netflix y el amor surgió entre ellos un tiempo después, contrariamente a lo esperado. Desde entonces, hace ya algo más de un año han mantenido una relación con algunos altibajos. Se dijo que habían roto durante un tiempo, pero al poco tiempo, cuando se celebró el cumpleaños de Jaime Lorente, María Pedraza fue una de las invitadas, así que los rumores de separación cesaron. Pocos días después, se les pudo ver de la mano por las calles de Madrid, con lo que ya no había dudas de que seguían adelante. Luego llegó el confinamiento y la pareja decidió pasarlo junto, a pesar de que María Pedraza y Jaime Lorente son muy celosos de su intimidad, publicaron algún story donde el uno aparecía en las imágenes del otro, aunque estas imágenes llegaban con cuenta gotas. María Pedraza sorprendió a sus fans al subir en su feed de Instagram una preciosa fotografía en la que sale apoyada encima de Jaime Lorente, una postura casi imposible, menos para que gente como ella ha practicado danza y tiene el cuerpo muy flexible. Desde entonces, se le ha visto poco juntos. Hace unas semanas, ambos aparecían en los stories de la actriz haciéndose una mascarilla para la cara, pero desde ese momento no se la ha vuelto a ver como pareja. Y ahora María Pedraza se ha ido unos días a la playa a pasar las vacaciones junto a una amiga y eso ha hecho que los rumores de ruptura hayan aparecido de nuevo. Teniendo en cuenta las apretadas agendas que tienen ambos y que tras la cuarentena se han podido retomar los rodajes, es muy probable que ambos tengan compromisos profesionales con los que cumplir. Si entre ellos hay crisis o no, lo sabremos con el paso del tiempo. Ni la madrileña ni el actor han dado declaraciones al respecto que aclaren la situación, pero los más optimistas aseguran que el alejamiento se debe a sus distintos compromisos laborales. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.